Hola, mi nombre es José Manuel Foncubierta, bienvenidos a este vídeo de ideas clave de la experiencia de aprendizaje, aprendizaje de lengua sin fronteras. En esta ocasión te presentamos algunas ideas clave sobre la imagen mental para el aprendizaje de una segunda lengua o L2. La imagen mental es un compuesto sensorial que formamos en nuestra mente a través del lenguaje escrito, visual o auditivo que ofrecemos al alumno. Es la forma en que nuestro cerebro busca el significado. Los seres humanos necesitamos crear imágenes, así el significado es siempre un suceso personal. El hecho de que tengamos la capacidad de visualizar y generar imágenes mentales demuestra además que aprendemos con el cuerpo y no sólo de cuello para arriba. Cuando a través del input que ofrecemos al estudiante, textos escritos u orales, imágenes, conseguimos que la información lingüística interactúe con los recuerdos y experiencias reales o imaginadas que tienen los alumnos en su memoria, imágenes visuales, acústicas, cinestésicas, es probable que consigamos más implicación en el aprendizaje. Cuando ese proceso se cortocircuita, es cuando el alumno no comprende, es cuando se frustra y puede abandonar. La imagen digital es un recurso que aglutina multitud de sensaciones. Si conseguimos que el alumno pueda visualizar, visualizar es imaginar y la imaginación es un mecanismo cognitivo que no sólo cabe en la educación infantil. Es un recurso imprescindible para la enseñanza a jóvenes y adultos también. La imaginación no es sólo fantasear, es también esa facultad que permite que podamos contar una historia, completar una información o crear modelos como por ejemplo un paradigma verbal. Una imagen suele ser una historia que un alumno puede generar y sentir. El arte puede proveernos de muchos recursos para hacer que nuestros alumnos hablen. Hagamos la prueba. Observad este cuadro de Edward Hopper titulado Palabra y silencio. Ahora imaginad que os sentáis frente a la chica, imaginad que habláis con ella. Si le preguntas cómo se llama, de dónde es, cuál es su profesión, nos situamos en un nivel A1. La imagen sería un disparador de sensaciones para trabajar estructuras y vocabularios de ese nivel. Si le preguntamos qué te pasa, por qué estás triste, qué te sucedió, nos situamos en un nivel B1-B2 de práctica del idioma. La actividad con Hopper sólo nos muestra que podemos transformar el aula metafóricamente en un museo colocando imágenes para incorporar el movimiento y que los alumnos hablen internamente con los cuadros. Hoy, gracias a la tecnología, podemos comunicar con ellos y enviarles imágenes digitales con las que puedan mantener sus diálogos o crear un museo virtual. Se trata de proponer proyectos sugerentes, romper con las actividades tradicionales, hacer que la educación llene los canales de comunicación actuales de los que solemos ser usuarios. La actividad con el cuadro también nos recuerda lo importante que es el silencio. Hay veces que los profesores nos vemos tentados de forzar que los alumnos hablen en la L2 lo antes posible, sin que estén preparados. Las tareas basadas en la visualización permiten la práctica y planificación silenciosa, lo que se denomina inner talk o discurso interior. Durante años, la metodología comunicativa nos ha hablado a los profesores de la importancia de la comunicación en el aula para la internalización del idioma. Sabemos que la interacción es el motor del aprendizaje de idiomas. Sin embargo, qué poco se nos ha hablado de la importancia de hablar con nosotros mismos. Y esta es también una actividad comunicativa que hacemos a diario. Haz que tus alumnos hablen con ellos mismos. Hoy sabemos que verse a uno mismo haciendo algo aumenta la capacidad de creer en nosotros mismos y de hacer realmente lo que nos proponemos hacer. La visualización es una técnica que posee multitud de beneficios y, entre ellas, su fuerza motivacional y su mejora en la precisión o ejecución de acciones, son las que más nos pueden interesar a los profesores de idiomas. Visualizar es una práctica que ya se emplea en el entrenamiento de deportistas de élite. ¿Por qué no usarla para el aprendizaje de idiomas? ¡Atrévete!